Hola, mi nombre es David Bernal. Esto es Se Acabó Parte 1. Este es el comienzo de un estudio que componen varios videos. Por favor, no te pierdas los videos que vienen después de este, si no, no vas a comprender nada. Hay un gran riesgo de que este video sea eliminado. Quizás genere mucha controversia. Pero yo deseo que este mensaje llegue a tu corazón, que lo examines y lo pongas en una balanza. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Algo saben nuestras autoridades, los gobernantes del mundo. En este momento están llevando la reunión del COP26. La última oportunidad de salvar a este mundo. ¿Pero salvarlo de qué? Del cambio climático. No puedo hablar en contra del cambio climático para que no me censuren este video. Esta COP26 es para ya tomar decisiones finales, para poner en acción el Acuerdo de París. Para que el Acuerdo de París no solo quede en papeles, sino que se lleve a cabo por fin. Que se ponga en acción lo que está escrito en ese archivo, en ese documento del Acuerdo de París. Y que no solamente sea bla bla bla. Bla bla bla. Lo preocupante de la COP26 es que busca reducir la producción de materia prima necesaria. Plásticos, combustibles, alimentos, energía eléctrica. Reducir el CO2 a toda costa, de la manera que sea. Cuando en este momento el mundo necesita más alimento. No puedo hablar de más para que no se censure este video. Otro tema de la COP26 es la igualdad de derechos. Ideología de género, aborto. Las nuevas alternativas de alimento para el mundo. Insectos. Tú estás consumiendo mucho, te estás alimentando mucho. Deja de comer. Tú tienes la culpa. ¡Basta! Pero sabes que el Acuerdo de París tiene un trasfondo distinto, diferente. Traer paz y seguridad a las naciones. Y la COP26 es para llevarlo a cabo. A toda costa. Y que deje de ser un bla bla bla. Donald Trump estaba totalmente en contra de esto. Benjamín Netanyahu también estaba en contra de esto. Ellos tenían que ser quitados para que entren los verdaderos interesados. En parar los motores del mundo. Frenar al mundo. Frenar la producción del mundo. Ey, deja de comer. Deja de comer. Estás contaminando el mundo. Déjanos prepararte nuevas alternativas de alimento. Insectos. Los insectos son una fuente de proteínas mucho más sostenible que la vaca o el cerdo. Son muy buenos para la salud por su valor nutritivo. Además emiten menos gases a efecto invernadero. Lo que la COP26 está haciendo es llevar a cabo. Poner en acción el Acuerdo de París. El nuevo sistema para el mundo. Una nueva paz. Una nueva seguridad. ¿Sabes qué iglesia? Ya nos vamos. Primera de Tesalonicenses 5.3 Que cuando digan paz y seguridad. Paz y seguridad. De eso se trata el Acuerdo de París. Esto fue hecho en el 2015. Pero todavía no se llevó a cabo. Ahora con la COP26 se va a llevar a cabo. Porque esta es la última oportunidad para el mundo. O mejor dicho, es la última oportunidad para el sistema del impío, del anticristo. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. En este momento hay una guerra en pausa. En cualquier momento Israel va a bombardear Irán. Rusia en cualquier momento llega a Siria a enfrentarse con Israel. China en cualquier momento bombardea Taiwán. China y Rusia están coludidos contra Estados Unidos. Y tienen artillería rodeando Estados Unidos. Pero aún nadie atacará. Que cuando digan paz y seguridad. Esta COP26 tiene como objetivo ya realizar de una vez la paz y seguridad del Acuerdo de París. Obviamente que eso es lo que el mundo quiere. Paz y seguridad. ¿Quién no? Claro que sí. Pero su modo de paz y su modo de seguridad. Pero el modo de paz y seguridad de ese nuevo sistema. De ese nuevo orden mundial. Esa paz y seguridad es solo la fachada. Nada más. Lo que en realidad quieren es un nuevo sistema. Un nuevo orden. Un pacto de 7 años. Iglesia despierta. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Estamos a punto de ver en nuestros televisores. En los noticieros. La profecía de Mateo 24 7. Porque se levantará nación contra nación. Esto es el inicio de la tercera guerra mundial. Hoy en día esto todavía no pasa. Se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Es el versículo 7. En este momento estamos en el versículo 6 aún. Mateo 24 6. Y oiréis de guerras. ¿Hay guerras? Claro que sí. Hay tropas por todas partes. Bombardeos. Israel siempre está defendiéndose de Hamas en la franja de Gaza. Los talibanes echaron a patadas al ejército debilitado de Estados Unidos. ¿Hay guerras cibernéticas entre chinos y estadounidenses? ¿Hay guerras? Claro que sí. Y rumores de guerras. Hay pruebas de misiles en todas partes. Simulacros militares. Hay tensiones. Amenazas. China es una bomba de tiempo. Podría seguir hablando de rumores de futuras guerras. Pero solo se queda en eso. En solo rumores. Nada más. Es una guerra en pausa. Mirad que no os turbéis. Tranquilos. Paz. Confiad. La iglesia tiene que estar tranquila. Porque huiremos. Estaremos tranquilos. Seguros. A salvo. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Es necesario que estas amenazas estén presentes. Estos ejercicios militares. Rumores de guerra. Es necesario todo eso. Para que la iglesia despierte. Para que la iglesia se dé cuenta del momento en el que estamos. Para que sepan que son señales. La olla a presión está a punto de explotar. Ahora pasamos al versículo 7. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Esto ha pasado. Aún no, ¿verdad? Pero veremos el inicio de esa guerra. Para que las diez vírgenes despierten. Y van a escuchar una voz a la medianoche. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Mateo 25.6 Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. A la medianoche. Cuando todo parece caos. Cuando todo parece oscuro. Cuando está a punto de iniciar los dolores de parto. En el último momento. Salid a recibirle. El arrebatamiento. Salid. Llegará el momento en el que Jesucristo nos sacará. Llamándonos por nuestro nombre. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Y arreglaron sus lámparas. ¿Qué tiene que pasar para que esas vírgenes durmientes despierten? ¿Qué puede despertar a las iglesias? ¿Por qué la iglesia predica que tú todo lo puedes? Que eres un campeón. Que Dios te va a prosperar en todo. Cuando debimos estar despiertos esperando al esposo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Dios se lleve a la mayor cantidad de su pueblo? 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. A última hora arreglaron la lámpara. A última hora arreglaron la palabra. A última hora arreglaron la predicación. La enseñanza. Se dieron cuenta que se habían desviado. Este video no se trata de hablar de las 10 vírgenes. Pero la iglesia está dormida cuando estamos a punto de entrar al versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Este es el inicio de la tercera guerra mundial en el versículo 7. Curiosamente la segunda guerra mundial duró también 7 años. Y la última semana de Daniel también será de 7 años. No te quedes hermano. Despierta. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí ya empieza la gran tribulación. Los sellos del apocalipsis. Hambre. Pestes. Terremotos en todas partes. 8. Y todo esto será el principio de dolores. En este momento. Mientras la iglesia está aquí en la tierra. ¿Ya estamos en principio de dolores? No. Las guerras que en este momento están en pausa. Son solo rumores de guerra. Nada más. Aún estamos en el versículo 6. Estamos a punto de entrar al número de Dios. Al 7. A las bodas del Cordero. Que serán 7 años. No es por nada que el Papa está empujando al mundo. A 7 años como plazo para lograr una vida sostenible. Un cercano pacto de 7 años. ¿En qué consiste una vida sostenible? En que el ser humano no tenga que depender tanto de lo que produce el mundo. Nuevas alternativas de alimentos. ¿A qué te suena eso? Esa es la vida sostenible que el Papa está planteando para esos 7 años. Y ustedes ya saben quién logrará confirmar ese pacto, ¿verdad? El mundo está a punto de recibir al hombre que traerá la peor calamidad para el mundo. El que fue profetizado por Daniel. Del que habló Jesucristo. Del que la iglesia estaba hablando tanto tiempo. Ah, perdón. La iglesia no hablaba de ese anticristo. No se habla de él. Lo más sorprendente es que Dios nos envía una gran señal en el cielo. Este 19 de noviembre tendremos la luna de sangre más larga del mundo. Durará 3 horas y media. Marcando los 3 años y medio de la primera mitad de la gran tribulación. ¿Sabes cuándo será la siguiente luna de sangre? 7 años después. El 31 de diciembre del 2028. Marcando el final de los otros 3 años y medio de gran tribulación. Joel 2.31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El Acuerdo de París fue un evento que dio inicio el 2015. 6 años después, 2021. La COP26. El evento que da acción al Acuerdo de París. Curiosamente, el logotipo del Acuerdo de París es una hoja, pero tiene a la Torre Eiffel. Supuestamente es ayudar al cambio climático. Pero cuando tú ves el logotipo de la paz mundial, también es un planeta. Y en el centro, la Torre Eiffel. Hermanos, estamos viendo en este momento, ante nuestros ojos, los acuerdos de paz y seguridad. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando digan paz y seguridad? Este 16 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para hablar sobre paz y seguridad. Suena bonito, paz y seguridad. ¿Quién no quiere eso? Pero la paz y seguridad que ellos desean, que ellos quieren. Una paz planeada. Una paz que a ellos les va a convenir. Y tú, deja de comer. Deja de seguir contaminando al mundo. Para ya. Las larvas de polilla tienen un alto contenido en omega 3, 6 y 9, que también encontramos en el pescado. Los insectos se pueden convertir entonces en una buena alternativa. El nuevo sistema para el mundo futuro. La futura y planeada e ideal. Paz y seguridad. Primera de Tesalonicenses 5.3. Que cuando digan paz y seguridad. El Acuerdo de París del 2015. Que ahora se pone en acción. Y es la última oportunidad para el mundo. La COP26. Este 2021. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cuál es esa destrucción repentina? Mateo 24.7. Se levantará nación contra nación. Reino contra reino. La tercera guerra mundial. Siete años. Lo mismo que duró la segunda guerra mundial. Como los dolores a la mujer encinta. Los inicios de los dolores de parto. Los inicios de los siete años. De la gran tribulación. Y no escaparán. El arrebatamiento. No van a escapar. Se van a quedar a sufrir esos siete años. Este estudio no termina aquí. Espera el siguiente video. Que es el complemento de este video. Para que comprendas más todo lo que se está tramando. Despierta iglesia. El esposo ya viene. Maranata. Ahora sí Cristo viene. Comparte.